Con Breath of the Wild algunas mecánicas u otros aspectos de Zelda se dejaron de lado y creo que algunas van a seguir dejadas atrás. Aquí un listado desde las que creo que pueden ser más probables hasta la que creo que casi sería imposible volver a ver. Bienvenidos a mi canal, que introducción tan poco optimista. ¡Comenzamos! Jefes temáticos. Si hubo una queja con Breath of the Wild que resonó bastante fue que sus jefes son olvidables, dejémoslo ahí. Si los estás tratando de imaginar ahora mismo lo más probable es que recuerdes sus armas que son las mismas que las de los campeones derrotados. Las iras de Ganon su problema es que tienen diseños muy similares y parece que estemos viendo al mismo enemigo repetido 4 veces, aunque tengan formas diferentes. Creo que muchos aquí esperamos que en Breath of the Kingdom no repitan esta jugada y nos den enemigos más clásicos o mejor dicho jefes temáticos al uso. Aunque es cierto que los escenarios o algunas habilidades de las iras te medio recuerdan a algunos de los elementos, no son realmente enemigos que consideremos elementales. No al punto de lo que sería un dodongo o una volvagía al fuego. Con jefes temáticos me refiero a que tengan diseños muy únicos entre cada jefe. Solo piensa en cualquier Zelda y verás que su catálogo de jefes es súper amplio y únicos entre sí. Si pensamos en juegos con un número similar de jefes a Breath of the Wild como ser Minishcat o Majora Mas, no hay color. Cada jefe es único tanto en diseño como en temática. Además que recuperan razas de jefes anteriores. Creo que Tears of the Kingdom con un mundo tanto en el enzuelo como en el encielo se presta mucho a innovar en materia de jefes. Extrayéndonos nuevas especies de enemigos o recuperando algunas otras. Vamos que mi ración de goma me hace falta. Por cierto, varios aspectos que podrían volver a Tears of the Kingdom además de expectativas, deseos y otros análisis a estos. Estuvimos hablándolos en Zelda Cast, un podcast sobre nuestra amada saga. En el cual fui invitado a participar como el primer creador misterioso en el especial Camino a Tears of the Kingdom. El principal problema que creo que tendría en la vuelta de los enemigos temáticos es que estos se deben adaptar a las mecánicas de Tears of the Kingdom. Las iras están adaptadas a las habilidades comunes de Link en Breath of the Wild. Estos son los módulos de la tableta Sheikah, el arco y el combate cuerpo a cuerpo. Por lo que este aspecto sí se entiende que las iras no podrían ser monstruos muy complejos en diseño o en habilidades. Ya que normalmente en Zelda para evitar estas complejidades se utiliza un objeto de mazmorra para dejar claro cómo se derrota a uno de estos más todónticos enemigos. Por lo que habría que ver cómo se usarán las nuevas habilidades y cómo podrían aplicarse a los jefes. Por lo que no sería algo imposible y es bastante probable que veamos enemigos temáticos en el futuro Tears of the Kingdom. Intercambio de objetos o secuencia de comercio. Pero Cell, si hay intercambio de objetos en Breath of the Wild y no sería nada difícil verlos en Tears of the Kingdom. Sí, pero estos serán intercambios de un NPC que te pide algo, tú lo entregas y ahí muere todo. Al que me refiero es a la sucesión de intercambio o secuencia de comercio que te lleva a visitar todo el mundo del juego. Esta mecánica se creó en Alien Awakening. Esto para conseguir la lupa que te permite leer el libro Oscuros Secretos y Misterios de Colin. Para saber la secuencia dentro del huevo del pez viento. Esta secuencia de intercambios o trueques comienza con un objeto que te regalan o que tú consigues de alguna manera. A medida que avanzas y encuentras nuevas zonas puedes encontrar a personajes que podrían estar interesados en el objeto que llevas para el intercambio o te dan pistas sobre futuros intercambios. En Alien Awakening completar esta búsqueda es obligatoria, vamos a decir, por la lupa. En Ocarina of Time esto cambia un poco. Pasan a ser dos y te permiten obtener objetos opcionales. Más ahora más se basa prácticamente en esta mecánica todo el juego. En Wind Waker le pierde un poco ya que solo es buscar a los Gorons en el mar. En Brawl the White sí que podemos decir que hay algo similar pero no igual. Que es la búsqueda de los trabajadores para Karu. En este caso buscar personajes que su nombre comiencen con la sílaba K. Esto para ayudar a Karik para fundar Arcadia. Aunque parezca igual no lo son. En los RPGs esta es la típica misión para crear tu ciudad. Y en estos mismos RPGs también existe la misión de sucesión de intercambios. Como dos misiones diferentes aunque compartan algunas cosas no son lo mismo. El problema que en un mundo abierto con tantos NPCs este tipo de misiones se complica bastante. Imagínate encontrar un NPC que pide algo pero ese algo debes obtenerlo antes de algún otro trueque. Y ese trueque ni siquiera sabes que existe. Hay que recordar que en Brawl the Wild te permite ir a donde quieras una vez sales de la gran meseta. Así que empezar los intercambios desde el primero ya sería difícil. Además estos objetos deben ser únicos sin la posibilidad de recolectarlos. Para Tears of the Kingdom el primer objeto deberías encontrarlo al principio del juego. Ya sea que exista una zona cerrada como la gran meseta en Brawl the Wild. Y que en esa misma zona puedas hacer el primer intercambio. Y así saber que existe la misión. Para luego dejarte a ti el resto. Por eso está en este puesto. No es algo que no se pueda. Pero si es algo difícil de implementar. Y con todas las cosas que ya parece que va a traer este juego de nuevo. Parece complicado volver a traer una mecánica como esta. Artes de la espada. Esta es una mecánica muy genial para el combate. Que lo vuelve súper dinámico. Y ese dinamismo es lo que le falta a Brawl the Wild. ¡Esperate Cell! Si él en juego su combate es súper dinámico. Con los módulos, el arco y la física. Y eso es verdad. Pero el combate cuerpo a cuerpo es apobrear el botón. Y de vez en cuando activar el tiempo bala. A eso es a lo que me refiero. Vamos, que el combate cuerpo a cuerpo no es la gran cosa. Y es por eso que es tan necesario el tiempo bala en varios combates. Pero vámonos a los antecedentes. Las artes de la espada fue una mecánica que se creó en Zelda 2. En los pueblos podíamos encontrar con espadachines. Que nos enseñaban diversas artes con la espada. La estocada hacia arriba, la estocada hacia abajo. Estas artes volvían muy dinámico el combate. También te ayudaban a avanzar con facilidad en las mazmorras. El golpe hacia arriba podía evitar que golpearas enemigos al saltar. Que sin el arte pegabas con ellos y recibías daño. O para romper bloques y así avanzar en el juego. Aún hoy en día Zelda 2 sigue teniendo el mejor combate en Zelda. En Ocarina of Time las artes ya no tenías que obtenerlas. Todo el pack venía con Link ya. En Wind Waker Orca te enseña una nueva. Que es el golpe que realizas girando y golpeando desde atrás. Pero donde nuevamente tenemos que volver a obtenerlas. Es en Minish Cap con los maestros de la espada. En Twilight Princess obtenemos las artes de la espada por medio de la sombra del héroe. Y no nos vamos a engañar. Usarlas es divertido. El problema, pues si pensamos en Breath of the Wild y por qué no se incluyeron como una búsqueda secundaria. Es bastante simple. Y es que puedes abordar el combate como te plazca. Además ya hay muchas mecánicas que tienen que convivir. Que añadir más podrían abrumar al jugador. Otro problema es que debes añadir enemigos que lo valgan. En Zelda 2 todos los enemigos valen la pena luchar. Y por mínima que sea la ventaja que te dan las artes de la espada. Esa ventaja, aunque sea poca, la aprecias. En Breath of the Wild los enemigos que vale la pena luchar cuerpo a cuerpo solo son los centaleones. Que permiten exprimir todo lo que ofrece el juego en materia de combate. Si traen de nuevo las artes deben crear enemigos que valgan el uso de esas artes. En este caso no solo uno. No me refiero a que solo puedas vencerlos utilizando artes. Sino que el usar artes sea una ventaja. Aunque sea pequeña como es el caso de Zelda 2. Ni tampoco se está pidiendo que sean ultra difíciles. Sino que como con los centaleones permita exprimir ese sistema. ¿Sería complicado implementarlo? Lo más probable es que sí. Más que nada porque estamos añadiendo una nueva dimensión a un combate que en principio ya funciona bastante bien en Breath of the Wild. Y que además ya tiene más capas junto con el arco, el tiempo bala y las habilidades de la tabla Sheikah. Además de un amplio número de armas que puedes utilizar. Entonces no veo muy probable que vayan a traer los artes de la espada. Y es por eso que se queda en el tercer puesto. En la medalla de bronce. Compañeros. Y en la medalla de plata están los compañeros. Y estos no es difícil saber por qué no los implementaron en Breath of the Wild. Nintendo quería que tú anduvieras por ahí sin ser guiado. Que seas tú quien decide qué hacer. Y los compañeros son la antítesis de esto. Los compañeros desde su creación con Navi eran los responsables de guiar al jugador. Para que este no se perdiera mucho. Y en algunos casos dar consejos útiles. O arruinarte los puzzles. ¿No es así fey, fai o como sea que se diga? Esto no es difícil de explicar por qué no están en Breath of the Wild. Su función contradice lo que se quería con el juego. Y para que aparezca uno en Tears of the Kingdom deben darle una función completamente diferente. Lo que vendría a ser a crear nuevas mecánicas no vistas antes en otro juego de Zelda. Por lo que implementar algo así con todo lo nuevo que ya se está implementando podría ser muy difícil. La única manera que lo veo yo sería en base a la historia. Que su función sirva a la trama y dar conversación a Link como ya hacía Migna en Twilight Princess. De esa manera lo veo posible. Pero si quieren mantener la soledad como parte de Tears of the Kingdom como lo fue en Breath of the Wild. Un compañero quedaría completamente descartado. Y es por eso que no lo veo para nada probable. Segundo al mando. Y en primer lugar vendría a ser un personaje que fuese la mano derecha o el que se cree que es el malo. Pero al final te das cuenta en un plot twist que no, que es Ganon. O sea, el papel que interpretan personajes como a Ganon en A Link to the Past, Sam en Twilight Princess y Grahin en Skyward Sword. Ser ese personaje que a principio, intermedio o casi al completo del juego parece ser el antagonista principal. Pero no lo es. El que lidera las fuerzas del mal. El que es la causa de los problemas al principio del juego. La representación de Ganon mientras aún no se nos revela Ganon. Este arquetipo de personaje, que tiene muchas variantes, no lo vimos en Breath of the Wild. Y no, el maestro Kok no cumple esa función ni por asomo. Los segundos al mando tienen mucha relevancia en la historia e intervienen en la trama. Siendo personajes que, por su malignidad, acciones, aspectos y su historia, tienen peso dentro del juego. ¿Por qué creo que es lo más complicado de la lista de implementar? Pues, para implementarlo se deben hacer muchas cosas. De las cuales, Breath of the Wild no se caracteriza para nada. Primero, tener una historia. ¡Eso tuvo que doler! Una historia lineal quiero decir, ya que deben presentarlo. Además de tener apariciones recurrentes y estas deben tener cierto sentido entre unas y otras. Esto, para conocer al personaje, sus metas y su personalidad. Pondré de ejemplo a Ganon, que, aunque hay controversia por su verdadera identidad, que eso lo hablaré en mi serie de videos sobre la evolución del lore de Zelda. No es como que parezca el gran personajazo, pero momentos dados, gracias a la historia, lo hacen genial. Antes de encontrártelo por primera vez, ya te han mostrado que él tomó el castillo, controla al ejército de Hyrule y que está secuestrando a las doncellas. Y vete tú a saber qué pasa aquí, porque aún no lo sabes, las está desintegrando, no sé, no se sabe. Entonces, ¿qué sucede? El entramos para tener tu primer encuentro con él. Acabas de pasarte la torre de Hera. Obtener el tercer colgante. Sacado del pedestal la espada maestra, con la cual por fin podrás vencer a Ganon. Llegas al santuario, pero Zelda no está. Y el sabio te dice que la han secuestrado. Vas al castillo a toda prisa y en principio, y por la historia, te lo dejan como si fuese un contrarreloj. Ya que como jugador, sabes que va a pasar lo mismo que con las otras doncellas por la introducción. Pero Link no lo sabe. Pasas al castillo y llegas al cuarto donde se encuentra a Ganon. No sé si te estás dando cuenta, pero en este punto la historia es un subir y subir. Un no parar. Un momentazo tras otro. Hasta que llegas a la habitación con a Ganon y pasa esto. Zelda está allí. No ha llegado tarde, pero a Ganon dice. Ajá, Link, he estado esperándote. Tenía la esperanza de que podría hacer desaparecer a Zelda delante de tus ojos. He aquí el último momento de la princesa Zelda. Después de ese dialogazo y de haber desintegrado, entre comillas, a Zelda comienza el combate. Gracias a la historia, a la trama, que con cada momento se está moviendo, subiendo la tensión. Hacen que ese primer encuentro con a Ganon sea memorable. Además la frase, te dice que te estaba esperando. No ha llegado en el último momento. No, te estaba esperando. Porque quería que tú vieras como la hacía desaparecer. Allí conoces al verdadero a Ganon. Lo despiadado. Cruel que es. Y como disfruta hacer sufrir a los demás. Con esto ya han hecho a Ganon inmemorable. Por lo que no es poco lo necesario para meter a un personaje que toma ese rol. Vamos a decir de segundo al mando, mano derecha, el principal secuaje, etcétera, etcétera. Si sabes cómo colocar bien la historia. Los justos movimientos en la trama y las acciones y diálogos que demuestren quién realmente es. Y no sé si en Top o en Tales of the Kingdom, como le quieran llamar, quieran hacer una historia con momentos lineales. Porque en Breath of the Wild para presentar a cada nuevo personaje, para llegar a las bestias divinas. Todas esas secciones son lineales y con la misma estructura. Pero cada uno de ellos vivía en su mundo. Nadie estaba preocupado por lo que pasaba con las otras bestias divinas de los personajes que te encuentras. Mientras que un segundo al mando, un secuaje principal, requiere no su mundo, sino ser parte de todo el mundo, de todo el conflicto. Debe ser una parte importante de Tales of the Kingdom. Como lo es a Ganon para Link to the Path, Sam para Twilight Princess y Grahin para Skyward Sword. Y eso es complicadísimo con la estructura que conocemos de Breath of the Wild. No es imposible, pero sí es demasiado complicado si desean seguir haciendo un mundo abierto, sin una historia más lineal, para dar esos momentos y poder presentarnos a un personaje que no solo va a interactuar con un conflicto regional como pasa en Breath of the Wild, sino un conflicto a nivel completo del juego. Bueno chicos, eso es todo. Espero les gustara el video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.